Venimos o procedemos del centro legardal de Munguía, es un centro público de primaria. Y partimos, damos clases de inglés, intentamos que los alumnos aprendan. Siempre hemos pensado que el inglés y la comunicación debían de ir de la mano. Y es así como intentamos usar lo que nos ofrecía Internet, pero no éramos expertos en esa materia. No teníamos ni un solo ordenador en nuestra casa y pensamos que el correo electrónico e Internet deberían de ser instrumentos como la tiza. Y empezamos a trabajar hace algunos años, lo hicimos de una forma muy simple, ya lo veréis. Empezamos poco a poco hablando de la comunicación, el correo electrónico. Intentamos usar esos medios para utilizar el inglés y nos preguntábamos, ¿seríamos capaces de utilizar todo esto con Internet? ¿Seríamos capaces de conectarnos a Europa, al resto del mundo? Tenemos ese tipo de preguntas y es así como empezamos a trabajar. Voy a empezar hablando del libro del Principito. Hablamos del Principito porque nuestro proyecto también es un proyecto pequeño y porque en nuestro camino lo que queremos es encontrar las cosas importantes. Por eso utilizamos esta idea del Principito. Ya os hemos dicho que teníamos unas ideas, queríamos utilizar el inglés para comunicarnos, queríamos servirnos del correo electrónico, queríamos conocer qué era ese instrumento tan raro que para nosotros entonces era Internet. Nos preguntábamos cómo utilizar el inglés si se trataba de una ley internacional para conectar a diferentes países o a diferentes pueblos. Empezamos a trabajar y vamos a hablar un poco, voy a hablar de una breve historia en torno a esta materia. Nuestros primeros intentos fueron un tanto caóticos porque no conocíamos la materia, pero de repente conseguimos un gran éxito. ¿Por qué? Porque entramos en contacto con las casas de la diáspora vasca y quisimos que nuestros alumnos se comunicaran con esas casas del exterior y que utilizara el correo electrónico. Correo electrónico, es así como conseguimos el primer contacto. Hablamos con Boise en Estados Unidos, con Canadá, con el estado de Nevada también en Estados Unidos. Fueron unas experiencias muy puntuales que no se concretaron en nada. Fueron, como decía antes, experiencias puntuales y por eso pensamos que era adecuado que se sistematizara todo este tema. Y así como tuvimos conocimiento del proyecto Sócrates, un inspector nos habló de este programa y empezamos a trabajar intensamente. Cuando nos animamos a trabajar en este proyecto, vimos que no serviría lo hecho anteriormente. Ya tuvimos unas relaciones con los de Nevada, pero éstas eran con los de Nevada, es de los Estados Unidos, pero eran personas que hablaban en inglés, pero nosotros teníamos el inglés como primera lengua y les aburríamos. Y entonces al plantear el programa Sócrates pensamos que debería de ser para relacionarnos con países en los que utilizaban el inglés como segunda o tercera lengua, porque así el nivel de inglés sería similar en todos esos países. Es así como nos pusimos en marcha, nuestro programa lo pusimos en Sócrates e intentamos comunicarnos con alguien. Aquí surgieron unos problemas porque las convocatorias eran para marzo o para noviembre y además deberíamos de ser tres miembros, teníamos que conseguir otro miembro.